La cantante Karol G se vio envuelta en tremendo escándalo luego de haber mostrado una foto semidesnuda al lado de su novio en la cama, y luego de ser una joven que siempre habla de no utilizar los estereotipos de sexo, drogas y otras cosas en la música, mucha gente la consideró doble moral. Yo creo que no hay necesidad, la canción ya es un hit, no hay necesidad que en ella nosotros nos digamos de una forma tan fuerte, no puedes decir que somos sexys, que tienes intimidad, o algo atrevido o lo que sea, pero utilizar cosas tan directas, y para qué vamos a decir que fumamos marihuana si nosotros no lo hacemos. Darle a la gente una imagen que uno no es para qué, dice Karol G en el video que presenta Despierta América en su cuenta de Instagram y donde piden la opinión de los fans. Ella debe tener en cuenta que es una figura pública, muchas niñas la siguen y perciben lo que ella transmite. Como cantante su objetivo es llevar alegría, respeto y ser consecuente con lo que dice o piensa, expresa una usuaria. Mientras que otra sentencia, queremos a nuestra Karol de antes. Otra persona va más allá y asegura que la razón por la que está actuando de esta forma es por sus amistades. Por ahí dicen que el que anda con cojo al año coge a mi humilde opinión, reclama. Sobre lo que ella misma dijo que prefería no decir que fuma marihuana, un internauta con el usuario Dinede Batista escribe, ¡qué fuerte! Por eso es que no hay que juzgar. No estoy de acuerdo con que Nati Natasa y Becky G dijeran lo de fumar marihuana, pero está más fuerte la foto. No veo la necesidad. Esta instantánea que subió a su cuenta de Instagram podría ser parte de la publicidad de su nueva producción titulada, Secreto, y que se dará a conocer el 15 de enero, razón que molestó a muchos más porque están usando su noviazgo como gancho, para llamar la atención. Una decepción total, comparte un fan. Opina al respecto. Opina al respecto.